Vamos a darle más recio, más recio que suene esa voz Con ganas papá, vamos a arrepentir Como dice que dijo, a ver, échale Más fuerte Puedo decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Así va Ay, no, 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 no Dejo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Y a la voy a abandonar Le eché en un carrito Pa' que se pueda pasear Lejos, muy lejos Donde lo vaya a estorbar Y a la voy a abandonar Que chingue a su madre Yo la voy a abandonar Y a la voy a abandonar Y a la voy a abandonar